hola amigos hoy día vamos a hacer un lindo sombrero de unicornio para ello vamos a necesitar tres rositas recuerden que todos estos materiales lo podemos encontrar en las librerías estas rositas son de foamy o de goma eva y también vamos a necesitar nuestro microporoso que es de color blanco este microporoso es el normal no es escarchado y también nuestro microporoso de color rosa bebé y de color amarillo solamente vamos a querer un poquito para las orejitas y lo primero que tenemos que tener es la medida de la cabecita de nuestro peque en este caso la medida de la cabecita de mi peque es esta medida y sólo vamos a cortar el alto de 22 centímetros vamos a medir 22 centímetros y lo vamos a cortar una vez que terminamos de cortar lo que vamos a hacer es unir a nuestro microporoso una vez que ya hemos pegado la parte de arriba de nuestro gorro o de nuestro sombrero lo que vamos a hacer es la parte de abajo y voy a colocar mi sombrerito por aquí y vamos a hacer un círculo por esta parte de abajo y y y después esta parte de acá que nos ha quedado abierto de nuestro sombrero lo que vamos a hacer es medir un centímetro y medio y vamos a cortarlo vamos a cortarlo y ya hemos terminado de pegar nuestra rosita ahora lo que vamos a hacer es colocar por esta parte de abajo de nuestro sombrero nuestra cinta de color rosa una vez que pegamos nuestra cinta lo que vamos a hacer es las orejitas de nuestro sombrerito de unicornio y con nuestro molde esto lo vamos a guiar para cortar otro igual y lo mismo vamos a hacer con nuestro microporoso escarchado de color rosado vamos a copiar igualito pero lo vamos a hacer un poquito más pequeño eso sí vamos a tener que voltear nuestro microporoso y lo que vamos a hacer es un triangulito así así para hacer el cuernito de nuestro sombrerito y por esta partecita de acá también vamos a echar nuestra silicona una vez que ya terminamos de pegar nuestras rosas las orejitas y el cuernito de nuestro sombrero unicornio lo que vamos a hacer es dibujar en la parte de acá con nuestro plumón permanente los ojitos de nuestro unicornio y listo así nos ha quedado nuestro sombrero listo para poder usarlo recuerden si desean pueden poner por esta partecita de acá pegaría mi liga para poder poner en la cabecita de nuestros peques y así nuestro gorrito no se caiga espero que les haya gustado el video no olviden de compartirlo y de suscribirse para muchísimos muchísimos más videos y así nos vemos en el próximo video